Tienes baristas para ir allá a robatar, para filamar, miren que agua más linda que la de la fila, venga señora camarona, puse ahí a los muchachos de Facebook que no es necesario ascender la vara para ir a robatar y puede pasar el rato aquí a todos los puentes y que nadie le pide lima ahí, porque en la calle no hay nadie le pide ahí que van a girar, no, a su irra y le van a bajar el grambuco pesado, entonces me quedan un linda chiquita ahí, a la fila. La fila, que más les puedo decir, no, pero en gase para filamar, que agua más limpia que la de la fila, pues ahí todas infectadas, dejándote las playas, no las vayan, bueno que es, este el video, ustedes saben que pedo, que no hay para dos, pues, vamos. Chiquis, tranquilos, aquí, 10 pesitos, chiquis, a ver, dale a ver que no viene hierro, por favor, Ya tengo la que voy a dar, lo tengo ahorita para ir aquí en la charla, entonces es maldiosa, quiero venir acá chiquita unita, yo no estoy aquí, estoy aquí, empiezan a estar muchísimo, igual paja, chiqui, los pajones, y está aquí donde se humillan, y ya vamos. Miren, para ir para la sala de biesa, no se preocupen, miren, te voy a enseñar cómo plancharse el pelo en la casa, humillamente, miren, con la plancha de plancharropa, miren, se lo parte así, miren, a tope, miren, miren, facilito chiqui, miren, agarra una almohada, y miren, 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 ya ven que bonito le va a quedar el pelo, sin tanta necesidad que vaya a la sala de biesa, nada. Pero si usted tiene para estar a la sala de biesa, pues de viaje chiqui, miren, yo no le digo, va, para que, ay, no, si usted lo puede, me entiende, miren, que hermosa, es que el cabello, hay una, miren, y esas burras ahí que, ay no, vamos a la sala de biesa, no, porque tengo que plancharme el pelo, porque voy para una fiesta, ajá, no se complique, miren, se adora la caminada, y hasta pasar, miren. Y tranquila usted en su casa, relax, ya me entiende, ¿saben, miren, chiqui, no, no, si usted tiene, pues, que Dios lo bendiga, chiqui, pero si no, ¿qué le va a hacer a cancharse con una plancha en la casa? Ya saben, sea humilde, estamos ready. Uno que es pobre, come pan blanco con mantequilla, y esas guirras ahí que puras majes ahí, ay, sí, yo aquí, yo estoy comiendo langosta, yo aquí comiendo pan con tajadas de pollo hondureño, ay, sí, que me pajéen a mí que no han comido pan blanco con mantequilla. Uno es humilde, chiqui, y tiene que aceptar que, que come pan blanco con mantequilla, se rompiste, hombre, no, no te digas, ay, yo aquí comiendo camarones, yo aquí comiendo, uno es humilde, chiqui, y hay que aceptar, vivimos en Honduras. Yo te dejo para estar quedando en lo dejas. Nada en la casa, no, hacié, no, barrí, no, lavé, no, cociné, ni hice nada en la casa, y cuando vine, mi mamá, usted me lo pone a barrer el patio, pero ahí, con un tono, como que usted me pone a barrer el patio, entonces, ¿qué? Ahorita va a barrer el patio, usted va a rejuntar la basura, chiqui, mi bebé, se va a rejuntar la basura, chiqui, mi bebé, cuando mamá le diga que va a rejuntar la basura, es porque la va a rejuntar, chiqui, porque si no la rejuntan, va a tener problemas usted con su mamá, entonces, ¿qué te da dejas a su mamá? Todo lo que le diga, sí, mamá, nunca le falta el respeto, su mamá, oiga, porque si no, bueno, y lo dejo porque tengo que rejuntar, seguir rejuntando la basura, no le olvide, oiga, sea humilde, chiqui, ¿Qué te da dejas a su mamá? 99, 99, 99, 99 50, 60, 90 Espera, me lo preocupo, porque no hay No hay 54, asmol Pé Creative No hay 94, asmol PERFECT Pensa mía de pecorón Una de las 19 le pide y ya hubiera problema ¿Se aumenta el chiqui? ¿Y qué hago? ¿Y revés? Ajá Para la radio Ella agarra el corrector como que fuera un glass normal Ajá Ok Y empieza, miren Ajá Para abajo Loma, pítate bien, Loma Para arriba Para arriba Para arriba Hijo de puña y alido para abajo Ay, buenas Buenas ¿Puede seré? Sí Es que yo que tenía que ir Para el cáncer 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 Gracias Este Tiene bonitos celulares Sí Me han dicho que ha tenido bonitos celulares y baratos Sí, tenemos bastante promoción en el barito Ay, qué bueno Mire, no le puedo apostar Se robo el papel porque está todo bonito ¿Te puedo apostar? Ah, está bien ¿Y cómo es la tienda Villatel, verdad? Villatel Bueno, chiqui, ya saben que en el Villatel está un precio más bajo Ustedes no dudan venirlo Y ya saben, va a ser bonito Sí, sí, vamos a ir Ay, qué bueno Gracias.